hola a todos y a todas estamos aquí en un nuevo vídeo de fortnite como subir rápido y fácil de nivel lo primero que voy a deciros es dar las gracias a todos los que se están suscribiendo que ya somos 640 por aquí voy a salir una fotillo con todas las personas nuevas y demás vale así os mando un saludo para todos los nuevos y también mando otro saludo a todos los antiguos que lleváis aquí mucho tiempo con nosotros así que vamos al lío lo primero que vamos a hacer es irnos a la tienda y antes de comprar vamos a mirar siempre que tengamos puesto este gran código corta guión mdc así que estaría siendo muy felices a muchísimas personas y ustedes no aunque sin darlo cuenta lo estáis haciendo vale más de 640 personas así que con este codiguito j-mdc todo en mayúscula para apoyar muchísimo al canal y a todos los suscriptores segundo paso vamos a irnos a la lupa y vamos a colocar este gran código de mapa 16 11 96 78 19 02 vamos a seleccionar este mapa y siempre partida privada para que nadie nos quite la experiencia o que no nos deja ser bien el mapa para recoger todos los niveles posibles y ahora sí vamos a darle a jugar una vez que ya estemos dentro del mapa vamos a buscar unas maderitas que hay por aquí mira aquí la tenemos y lo que tenemos que hacer es coger las todas y ahora volvemos a recogerla y mirar no sé si nos dará más cuando nos vale vale ahí está lo veis mira todo lo que nos da bueno una vez que ya eso pero no podemos cogernos un arma para apuntar vale mira mira podemos más no nos da mucho cada vez un poquito menos pero no está nada mal en mirad 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 vamos vamos a ver más bueno ahora sí lo que vamos a hacer es buscar ahora el botoncito este que tenemos en esta pared vale vamos a ir hacia allí y vamos a presionarlo una vez que los presionemos vamos a ir a la cámara hacia la derecha y vamos a irnos a esta máquina en perdedora vale creo que son legendaria las armas no así que vamos a subirnos la que está en el medio vale en esta hacerlo siempre como lo hago yo vale que siempre os digo que dará hasta el final para hacer las cosas bien vale no saltaron ningún paso lo que vamos a hacer ahora hace un hecho un chico nos meneamos un poquito y ahora nos vamos a ir a la otra esquina que también tenemos máquinas expendedora vale no se quieran ética venga aquí en la de centro vamos a subirnos y vamos a encontrar el primer botón mira vamos a presionar y nos manda a esta zona con un tiempo de 10 minutos lo que tenemos que hacer es venirnos aquí primero en esta en esta botella vale vamos a encontrar los vasos vamos a encontrar la experiencia vale y aquí vamos a establecer el tiempo de aquí pero nos faltaría otra cosa más que ponernos justamente delante de la máquina de música hacemos un baile y mirar nos da esta llama esta llama que está llaman la vamos a canjear aquí para que el tiempo empiece a contar vale ahora sí tenemos que esperar para para seguir un poco los pasos así que quedar hasta el final para no perderos nada mientras aquí vamos a estar y sigue no sé si con esto nos dará un poco más de tiempo no en fin bueno voy a hacer un corte y regresamos mientras estamos aquí cogiendo experiencia y estamos mirar 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 que vamos a subir nivel y yo en 186 vamos a ver cuánta experiencia tuvimos para conseguir todos los niveles posibles de este mapa una vez que el contador ya haya llegado a cero lo que vamos a hacer vamos a tener que ir aquí a acceso a ese cojimbal y vamos a encontrar el botoncito vamos a presionarlo y mirar todo lo que nos da y también hemos conseguido más experiencia por otro lado de las misiones nuevas que hay ¿vale? ahora, segundo paso muy importante es hacer un baile encima de... mira, otra misión, que bueno encima de la máquina ¿vale? bueno, de la máquina de la mesa de villas mira, hemos conseguido oro maldito también 300 está muy bien para el mini pase de batalla de... de pirata del caribe justamente la bola lila rayada lo tenemos que hacer justamente por aquí ¿vale? el baile, mira yo hago aquí un baile y ahora si todo está bien aquí delantito vamos a encontrar un botón mira vamos a presionarlo y aquí también estamos potenciando un poco más la experiencia ahora lo que tenemos que hacer es venirnos por la escalera que tenemos ahí enfrente y vamos a encontrar esto ¿vale? 5 minutitos ¿qué tenemos que hacer? irnos justamente aquí a la freidora ¿vale? esto es una freidora vamos a darle y ya el tiempo empieza a contar hasta cero una vez que ya haya acabado se va a abrir este panel para pulsar los otros botones así que hagamos un corte y regresamos a ver esto se abre digo a lo mejor nos da pero que va bueno eso hacemos un corte y regresamos una vez que ya el tiempo haya llegado a cero lo que nos vamos a ir aquí a los fogones de la cocina los juegos y vamos a encontrar este botoncito que va a estar dando una muy buena cantidad vamos a ver cuánto más o menos nos da y después tenemos que presionar este botón que nos manda a otra ubicación pero primero quiero ver mirar 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 como subimos otro nivel es una pasada llevamos muy poco acumulado de experiencia en el mapa pero si os dais cuenta estamos sumando también las misiones extras que estamos haciendo aparte de estar consiguiendo puntos en un mapa de creativo ¿vale? así que ahora mismo vamos a presionar este botón y nos lleva a esta zona matamos y nos venimos aquí a la derecha ¿vale? y como podéis ver nos van a dar muy buena experiencia ¿vale? aunque sea mínima pero todo acumulable la experiencia todo lo que se acumule muy bueno mirar podemos disparar aquí un ratito y ahora nos vamos a ir a otra zona vamos a llegar a los 57.000 vale ahora lo que vamos a hacer es salirnos y irnos al otro lado ¿vale? y aquí tenemos un montón de ranas que vamos a empezar a dispararle también mira estábamos en 57.000 por mirar en 60.000 puntos ¿vale? a seguir matando ranas por todos lados una vez que ya hayamos hecho todo esto vamos a ir a otra zona para seguir presionando botones y hacer cositas ¿vale? me se olvidaba mira como arriba tenemos un contador que va por 7 ¿no? 0-0-5 va bajando ¿vale? nos va a dar puntos mirar ¿eh? cuando llega a 0 mirar cada 5 minutos nos va a estar dando muy buena experiencia mirar mira como sigue mirar como está subiendo si te estoy ayudando a subir niveles de forma fácil y sencilla no dejes de suscribirte compartir con amigos y familiares para que ellos también puedan subir rápido y fácil de nivel también ellos pueden compartir con más amistades para subir este canal increíble ¿vale? así que lo estamos haciendo muy bien porque mientras que estamos haciendo el vídeo hemos subido 2 suscriptores más ¿vale? hemos empezado el vídeo con 640 y somos ahora mismo 642 así que estamos haciendo bien lo del algoritmo ¿vale? de youtube tenemos que partir esa barrera ¿cómo? por como lo estamos haciendo suscribirse compartir con amigos familiares darle a la campanita like y dejar un comentario lo que queráis ¿vale? así estaremos rompiendo ese muro para poder entrar en ese algoritmo y que suba este canal como la espuma para hacer muchísimas cosas juntos y que no vale ni dinero ni tiempo y estáis haciendo muy felices a muchísimos suscriptores así que vamos a seguir con el vídeo va a ver si me voy a quedar aquí los 3 minutitos para ver cuánto me dan otra vez la experiencia y vamos por más botones venga vamos a ver cuánto nos da ahora de de punto por los 5 minutos vamos a ver vamos a ver y tiempo wow increíble tres niveles chavales tres niveles más oro pues bueno ya hemos subido a los más de 105.000 puntos de experiencia bueno ahora lo que vamos a hacer es irnos a este botoncito para presionar y nos mandará a esta zona que aquí podemos quedarnos AFK cogiendo estas maderitas como al principio que algo de experiencia más nos darán vale y muy buena vale mirad cada pasada son mil por lo menos bueno cada dos pasadas te dan mil prácticamente vale mirad 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 como subimos increíble increíble mirad como estamos subiendo es más tenemos aquí las misiones ya hemos hecho esta y mirad aquí como estamos subiendo que nos quedaría una a ver si podemos terminarla vale voy a hacer un parón y vale ya tengo todas habría que quitarla toda y volver otra vez a empezar vale si no no te dan experiencia digo yo mirad como te dan vale pues eso cada vez que lleguemos al límite de tener todas las maderas pues hacemos esto y las soltamos vale así voy a hacer un parón y vamos a ver si podemos conseguir lo que queremos vale venga vamos al lío vamos a ver 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 es que aunque nos deje de dar experiencia fk mirad otro nivel más es una locura estamos en el 186 estamos ahora en el 192 vale increíble mirad como nos da todavía bastante experiencia increíble me ha encantado este mapa voy a esperar voy a esperar voy a esperar estos 40 segundos para que me den la experiencia acumulada del tiempo vale estando aquí en el mapa mira como va subiendo la experiencia increíble y ya me salgo hacia afuera para ver cuántas estrellitas nos van a dar en este mapa es increíble es increíble increíble vamos a ver yo creo que es uno de los mejores mapas que hemos podido llegar a hacer venga que nos queda ya 10 segunditos y yo mientras cogiendo puntitos por aquí todos los puntos acumulados bueno son mirad mirad que ya viene 1 y 0 pum y a seguir mirad 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 y si lo apoyamos con esto o muchas más pero no increíble bueno vamos como siempre os digo quedaros hasta el final del vídeo para ver todas las cositas como las las hago vale así mirar toda la experiencia que ahora mismo parece ser que no pero sí que es una muy buena experiencia lo que acabo de hacer en este mapa mirad mirad y seguimos cuantos niveles hemos subido cuanta experiencia hemos cogido increíble me parece una barbaridad increíble mirad 20.000 puntitos en nada de tiempo en menos de un minuto en menos de un minuto flipar bueno yo lo que voy a hacer es salirme mirad ya estamos aquí que podemos subir hasta otro nivel vamos increíble me voy a salir hacia afuera vamos a reaparecer para que nos dé bien todos los puntitos que tenemos y ahora sí lo que vamos a hacer es irnos a la sala vamos a la sala vamos a ver cuántos hemos conseguido cuantas estrellas es una pasada oh mirad oh mirad vale vale aquí tenemos las estrellas que me ha asustado tío mirad 30 6 niveles 6 niveles hemos conseguido increíble y podríamos ver consigo muchos más como siempre os digo quedaros siempre hasta el final los vídeos que yo subo de mapa son todos 100% legales no son nada baneable y podéis jugarlo tranquilo y volver a empezar cuando acabéis y ya por último lo que quiero recordaros es que antes de comprar en la tienda tengamos en cuenta si tenemos puesto este gran código J-MDC y tengo que felicitar a todos los suscriptores que se están suscribiendo diariamente y los que están ahí desde hace mucho tiempo es increíble como estamos subiendo cada día os mando a todos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta luego